Quisiera tenerte una vez más Podría abrazarte otra vez Solo sentirte Te fuiste de aquí Es tan duro pensarme sin ti Y como extraño Verme feliz Miro hacia el cielo por ti Y en el recuerdo Alidias mi alma Lléname de paz En los brazos de un ángel Estarás ahí Donde duermen los sueños Y se vive siempre sin fin Te llevaste momentos No volverán a ocurrir Pero tengo esperanza Que también yo llegaré a estar junto a ti A estar junto a ti Quisiera tenerte Una vez más Podría abrazarte otra vez Solo sentirte Te fuiste de aquí Es tan duro pensarme sin ti Como te extraño Y verte feliz Y verte feliz Miro hacia el cielo por ti Y en el recuerdo Alidias mi alma Lléname de paz En los brazos de un ángel Estarás ahí Donde duermen los sueños Y se vive siempre sin fin Y se vive siempre sin fin Estar junto a ti Estar junto a ti Pero tengo esperanza Que también yo llegaré ahí A estar junto a ti Estar junto a ti A estar junto a ti A estar junto a ti